Sin freír. Desde que añadí zumo de naranja, solo hago alitas de pollo así. En una sartén, vierta 400 mililitros de zumo de naranja. Deje hervir este zumo de naranja y a continuación, añada 800 gramos de alitas de pollo. Remover, tapar y cocer durante 2 minutos. Transcurrido este tiempo, añada las especias. Primero, añada 3 dientes de ajo picados. A continuación, añadir una cucharadita de pimentón. Añadir sal al gusto. Pimienta negra al gusto. Y una cucharadita de orégano. Tapar y dejar cocer otros 15 minutos. Pasado este tiempo, destapar y remover. A continuación, se añaden 3 cucharadas de salsa de soja. Lo remuevo y mira qué color tan bonito está cogiendo. Ahora se tapa y se deja cocer otros 3 minutos. Mira qué perfecto está. Ya es una salsa con cuerpo. Ahora vamos a añadir 100 mililitros de agua para terminar de cocinar las alitas. ¡Pensad en el sabor, gente! Pongamos la tapa y cocinemos otros 5 minutos. Y ahora viene la mejor parte. Una cucharada de ketchup, una cucharada de mostaza, una cucharada de miel. Y ahora vamos a remover, gente, hasta que estas especias se mezclen con las alitas de pollo. Y el zumo de naranja añade un toque muy especial al sabor de estas alitas de pollo. ¡Son maravillosas! Y ahora todo lo que tienen que hacer es servirlas. Les mostraré cómo quedaron. ¡Mirad! Estas alitas se deshacen. Se desprenden del hueso. Están tan jugosas. ¡Qué sabor tan delicioso! Hacedlas en vuestra casa porque estoy segura de que os encantarán y no sobrarán. Aquí tenéis otro para que lo veáis. Pues eso es todo, amores míos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo video. Bye, bye.